Dele tú, hoy, el día de hoy nos acompaña nuestro querido cirujano plástico, el señor Gustavo Alfaro, que vamos a hablar de este y otros temas que tienen que ver con la responsabilidad que nosotros mismos imprimimos en nuestro cuerpo cuando vamos a un lugar. ¿Cómo elegir? Bienvenida a Mujeres Primero. ¿Cómo elegir un buen centro de procedimiento? No sé si centro estética o centro médico, efectivamente, y en qué fijarse en esos momentos? Porque estamos recordando, como decía Janine antes, el caso de una mujer que fue a hacerse una depilación láser en las piernas y terminó quemada. En primer lugar, lo que ellos denominaron como depilación láser no fue depilación láser. Fue con IPL, luz pulsada intensa. Y eso a juzgar exclusivamente por el análisis de las lesiones. Las lesiones, la luz pulsada intensa, se pone con un manípulo y su acción está en un rectángulo de aproximadamente 10 por 3 centímetros. Ah, sí, es una cosa que... Claro. Y es como un flash fotográfico, que son destellos de luz intensa, pero no láser. La gran diferencia es que esta es una luz como esa, intensa, pero es policromática y dispersa. ¿Y qué efecto produce en la piel este destellos de luz? Se pretende que esto viaje por el folículo piloso, por la melanina, hasta el bulbo piloso y mate la arterita que nutre ese bulbo piloso. Con el láser, ¿cuál es mejor de los dos? El láser, obviamente. Con el láser es mejor. Una luz pulsada cuesta 5.000 dólares, 3 a 5 millones de pesos, un láser cuesta 70 millones. Ah, ok. Entonces el láser es más efectivo. ¿El láser puede quemar la piel? Porque el láser es puntiforme, es un láser de luz coherente, energético y que va directo. De hecho, el láser no tiene dispersión. Tú puedes tirar un láser a la luna y llega. Y de esa manera se mía en la luz pulsada no. En el fondo lo que dice el doctor es que además de todo lo que tiene que ver con la descarga, no sé, de electricidad y de luces, sino que también el rango es más amplio en la luz pulsada. Es un pedazo así que va depilando indiscriminadamente, en cambio el láser es más preciso, ¿no? Y si tú analizas las lesiones que aparecieron en la prensa, que no tengo otra fuente yo, son lesiones rectangulares. Ok. Y eso es lo que yo he vivido. El láser es puntiforme y va directo a cada folículo. Claro. Es folículo por folículo. Es más específico. Exacto. Doctor Alfaro, por cierto, estamos hablando con... El doctor fue presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, así que sabemos de lo que estamos hablando. Sí, pues. ¿Por qué se produce esta lesión a nivel de la piel? ¿Por una mala praxis del profesional? Eso. ¿Por el equipo que no está bien calibrado, como quiera que se diga? ¿O hay cierta responsabilidad en el paciente, o sea, en el cuidado, en el... Bueno, para aplicar un procedimiento de depilación, sea IPL o láser, yo la IPL la conozco poco porque tengo láser, la verdad es que no uso IPL, la conozco teóricamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacerse cualquier tratamiento de estética en un centro de estética que esté aprobado por el Seremia de Salud. Ellos hacen una inspectoría muy prolija, fiscalizan y te dan la aprobación. Entonces, ¿uno entendería que un centro de estética que esté funcionando tiene la aprobación del Seremia de Salud? Segundo, que tiene que tener un director médico responsable. Sí, ok. Y tercero, que esa persona esté entrenada para hacer un láser o un IPL. Bueno, en ese sentido, era un médico. Sí, sí, era un médico, pero quedándonos en la certificación que en el fondo nosotros debemos exigir, obviamente tendría que haber un cuadro que diga Seremi, porque uno no va a decir, oye ya, cuéchame los documentos, porque eso uno no lo hace en el fondo, da pudor, vergüenza. Es responsabilidad, no sé, entonces responsabilidad uno, igual... La gente tiene, el doctor no tiene por qué ofenderse porque le van a pedir una certificación. ¡Ay, bueno! El que la tiene. Ya, el que no la tiene se puede ofender. Bueno, está bien. Entonces, una vez que nos aseguramos de ese paso número uno, que es nuestra responsabilidad y deberíamos asegurarnos, cuando ya estamos en el procedimiento como tal, ¿por qué se le quemó la piel? Antes del procedimiento tiene que haber un análisis, paciente a paciente. Claro. Tú tienes un tipo de piel, tú tienes otro. Un tipo de pigmentación, piel seca, piel húmeda, piel grasa, piel mixta, la escala de Fitzpatrick, que se llama que es el grado de pigmentación que tiene cada piel. Todo eso hay que analizarlo para poder programar la máquina que esté usando, ya sea la LAS o IPL, para ese tipo. Podría haber influido, doctor, el tipo de piel de la paciente, que estamos hablando de la noticia de que se quemó con esta depilación, pero no me responde al tío porque parece que la Yarin no tiene que decir algo. Oiga, dos, siempre han dado una buena conversación, un buen invitado, un buen té. Muchas gracias. Estábamos en el tipo de piel, entonces. ¿Qué tipo de piel le favorece este tipo de tratamiento láser o de luz pulsada? La programación del tratamiento que se hace en una pantalla digital, ¿cierto? Es diferente para cada tipo de piel. Ok. Eso es importante también preguntar los antecedentes. Si esa persona no ha tomado isotretinoína. Hay algunos remedios que manchan la piel. Claro, fotosensibles. ¿Cómo se llama? Remedios fotosensibles. Ok. Dentro de eso está la isotretinoína, la vitamina ácida o ácido retinoico, algunos antibióticos. ¿Anticonceptivos? Eso nos lo pregunta el especialista porque uno no sabe si lo que se está tomando es... Debe preguntar el especialista. ¿Anticonceptivos también manchan la piel? Se debe hacer una historia clínica. Ok. Tú al llegar ahí se te identifica con tu nombre y la historia clínica la hace el doctor. O sea, si uno va a un centro de estética y te ofrecen y solo te hablan de lucas y nadie te empieza a hacer una historia clínica... Preocúpese. Claro. Preocúpese. Y arranca. Doctor, antidepresivo... Es el mundo al revés. Sí. Porque te ponen la carreta delante de los huellos. Exactamente. Doctor... Hacen el tratamiento primero y preguntan después. Y las consecuencias son estas. Cortito, tengo una pregunta para que nos responda después, pero tengo una pregunta de Twitter primero, antes que se me olvide. Ya. Veamos la pregunta de Twitter para nuestro doctor Gustavo Alfaro. ¿Sirve el láser para eliminar una verruga vulgar en el rostro? Vulgar. Sí, una verruga muy corriente, me imagino. A eso se refiere. No nos responde todavía. Nos vamos a una pausa comercial chiquitita y volvemos con este chiquito que nos la hace. Gustavo Alfaro respondiendo todas sus dudas en arroba mujeres.la.re. Tóme suceso. Vamos. Ya volvemos. Parece feriado. Parece. ¿Sirve el láser para eliminar una verruga vulgar? O sea, como muy corriente en el rostro. Sí, por supuesto. ¿Por esto de la luz? Por supuesto. Esta luz es programable. Es programable en cuanto a su amplitud de onda, a su energía, a la profundidad, al tamaño del spot que tú... Es todo programable. Es una computadora en el fondo. Es una computadora que obedece y el láser que emite es de esas características que tú lo programas. Sí, sirve para sacar lesiones, sirve para depilación, sirve para reafirmación, sirve para hacer un pulido liviano, un pulido... Excelente. Me acaba de dar una idea. ¿Qué te digo por las manchas? A cada... ¿Cuánto tiempo se va a hacer? Eso, y ¿cuándo es buena época también? ¿Cuánto tiempo y buena época? Las épocas de, como se llama, de láser agresivo no es conveniente en el verano porque se potencia con el sol y pueden aparecer marchas, ¿no? Pero el láser, el láser suave, ¿no? En cualquier época. No hay problema, sí. ¿Con qué frecuencia podríamos hacernos algún láser en la piel para... y no tener consecuencias como las quemaduras que veíamos anteriormente? Una vez al mes. Una vez al mes más. Una vez al mes hasta que se termine el tratamiento, porque el tratamiento termina en realidad. Y probablemente pueda ser una mantención una vez a la año o sea. Perfecto. Doctor, con respecto a la paciente que se quemó las piernas con la depilación láser, que era luz pulsada y no láser. Yo pienso que sí porque... Sí, tipo de lesión. Esa lesión es patognomónica, digamos, característica. Claro, yo le preguntaba al inicio de quién más o menos puede ser la responsabilidad de que la paciente no estaba habilitada para hacerse ese tratamiento porque no se le hizo un buen diagnóstico o porque fue mal programado el equipo o por mala praxis del profesional. Es muy difícil poder aseverar eso sin tan presente, sin conocer la máquina, sin conocer qué es lo que se hizo. La verdad es que hay a lo mejor un exceso de potencia. Ok. A lo mejor un exceso de permanencia. Ok. Del tiempo. La luz pulsada intensa, al contrario del láser, tiene que haber intermediado un gel, una gelatina entre la piel y el flash, digamos. Ok. Si no se puso suficiente gel, pudo haber quemado. O sea, que sí puede haber lesiones y quemaduras con estos tratamientos. Pueden haber sido, pero muchas causas que yo desconozco porque no... O una suma de todas ellas. Oiga, doctor, lo que le quería preguntar antes de comerciales es con respecto al anticonceptivo, antidepresivo o algún tipo de remedio, pastilla que pueda también perjudicar o pueda hacerlo a uno más sensible o manchar la piel en estos procesos. Es lo que llamamos los medicamentos fotosensiles. Ya, que vendrían siendo de nuevo... Fundamentalmente la isotretinoína, el ácido retinoico o vitamina C ácida. Ya. Algunos anticonceptivos, algunos antibióticos. Ok. O sea, que en la historia clínica inicial, cuando conversamos con el médico que nos hace un diagnóstico, tiene necesariamente que preguntar. Y si no, uno se lo dice. Oiga, por momento, estoy tomando esto de estudio. Tenemos otra pregunta de la calle. Don Gustavo, atención, pay attention. Más que de la calle, es de la calle de esta red social llamada Twitter. Natalie Contreras dice, buenos días. Doctor, me gustaría preguntarle si se puede hacer depilación láser si se tiene queratosis. ¿Queratosis? Ella tiene queratosis. ¿Se puede hacer una depilación láser? ¿En la misma zona de la queratosis? No sé, díganos usted. Es raro. ¿En la misma zona de la queratosis no? ¿Qué es la queratosis? No, había queratosis. La queratosis es un endurecimiento de la capa córnea de la piel. Ya, ok. ¿Que se da en dónde? ¿Dónde se produce? En las manos a veces. Es raro en la cara. Digamos, sucede con el paso del tiempo, con el de edad. Muchas veces las queratosis seniles, que se llaman. Gente que tiene queratosis, psoriasis o algún tipo de enfermedad cutánea, ¿puede realizarse este tratamiento? ¿Qué es loide? El ideal, bueno, hay láser para queloide. Tú lo programas y es eficiente en queloide. Hay láser para cicatrices. Es multifacético, es multipotencial el láser que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un láser que se llama, recúbeme el biplataforma. Tenemos un láser que es neodimio, que es una frecuencia de láser, y el erbio, que es otra frecuencia de láser. ¿Y cada uno sirve para cosas distintas? Para cosas distintas. Porque tienen su target, su cromóforo, que se llama su objetivo. El láser erbio es muy ávido del agua. Entonces los tejidos llenos con agua son el target del láser erbio. En cambio el neodimio es de los pigmentos. Perfecto. Entonces por eso sirve para depilar. Perfecto. Por el pigmento del pelo. Y uno entonces sirve para temas estéticos, depilación, y otros para tratar tal vez este tipo de condiciones de piel. Por supuesto. Qué bueno hacer ti en ese estilo de cosas. Bueno, importantísimo entonces tomar todas las precauciones, asesorarse con un profesional y tomar todas las medidas necesarias para no sufrir consecuencias y lesiones por una mala práctica. El certificado de idoneidad del profesional médico director y el certificado del Ceremia de Salud que aprobó las instalaciones. Ahí vamos a estar fiscalizando cuando vayamos. Y también olfato. Ah, sentido común, olfato. También el feeling. El feeling. Oiga, muchísimas gracias doctor Circano Plástico, Gustavo Alfaro, expresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica de Recuerdos. Muchas gracias a ustedes.